y nos va a salir con charles, y la gente se va a enojar. Santa Cruz, buen día Bolivia. Todo Bolivia viendo, querido Sebastián. En este día vamos a hablar de las cualidades, los signos, el carácter, mejor dicho, algo bueno que tienen los signos. Tenemos el signo de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer para empezar. El signo de Aries, pues se tiene mucha confianza en sí mismo, siempre hace lo que presiente y lo realiza y dice lo que quiere. Nunca se guarda las cosas, eso es el signo de Aries. Vamos a decirle para esta semana, signo de Aries, póngale cuidado. Hay mucha gente queriéndole dañar, principalmente estas personas que están dentro de las amistades y la familia. Personas que quieren darle un tropiezo negativo a sus funciones económicas, laborales o sentimentales. Cuídese, una semana muy conflictiva para usted. Traten lo posible siempre de visualizar las cosas, de prevenirlas, porque ya sabe, prevenir antes que lamentar es lo mejor que se puede realizar. Suerte, amigo o amiga, de este signo. Tenemos entonces el signo de Tauro. Tauro. Signo de Tauro, ¿cómo es Tauro? ¿Cuáles son las cualidades positivas? Tauro siempre hace lo que dice también, casi similar al signo de Aries. Siempre ella dice o él dice, voy a hacer esto y lo hace, voy a ayudar a tal persona y ayuda, voy a ir a tal parte y va. Siempre está atenta a lo que pasa a su alrededor para tratar de ayudar también. Esas son las cualidades. Decirle esta semana para el signo de Tauro, está bien aspectado, laboral, económica, sentimentalmente no. Está apartándose usted, querido amigo o amiga de este signo, apartándose de las cualidades espirituales. Se está alejando de lo que más justamente se necesita. Que es el poder de Dios, la oración o como se llama encontrarse a sí mismo. Mucho cuidado entonces, amigos, amigas, en el trabajo, en el dinero, las cosas son buenas, en lo espiritual y la salud cuides un poco más. Positivo entonces. Bien. Vamos con el signo de Géminis. También cumplen las promesas. Claro que sí, signo de Géminis. Sus cualidades es que se acomoda todo. Se acomoda todos los percances, problemas, dificultades laborales o económicas. Siempre él trata justamente de encajar en todo lo que está a su alrededor. Todo quiere encajar. Todo siempre está presente. En esta semana, para este signo, vamos a decirle, perdón. Ahí está. Al signo de Géminis esta semana, cuídese mucho en el campo de la salud. Se van a presentar complicaciones y problemas en la salud, en el trabajo, en el dinero, cosas muy positivas de para esta semana. Pero también se le aconseja acercarse un poco más a la familia, porque va a ser la causa de ciertas desavenencias sentimentales, laborales o familiares. Vamos con el signo de cáncer. Claro que sí. Cáncer. ¿Cuáles son las cualidades que tiene cáncer? Bueno, la que más justamente resalta en cáncer es que es sobreprotector. Protege mucho a sus semejantes familiares, amistades, que cree ser amistades. Siempre está dispuesto o dispuesta a dar algo por los demás. En esta semana, mejor dicho, el signo de cáncer, esta semana en lo sentimental va a tener mucho éxito. En lo económico también va a estar bien. En lo laboral siempre trate de cuidarse. En lo laboral se le pueden presentar problemas o dificultades con compañeros o personas allegadas al trabajo que no van a estar de acuerdo con su modo de pensar o quizás con lo que dice. ¿Están de acuerdo con mi modo de pensar? Así que nunca le he cuidado lo que dice, lo que dice, lo que habla o lo que piensa, porque puede ser motivo de problemas en el campo laboral. Para este signo, signo de cáncer esta semana. Pero a veces eso de lo de sobreprotector también acaba siendo negativo. Claro, a veces sí. Está bien proteger, pero sobreproteger es lo que daña. Es igual que los celos. Los celos son buenos. Son buenos porque así la persona que la están celando dice, sí, me quiere, por eso me cela. Pero los celos enfermizos son lo malo. Los celos enfermizos son lo malo porque ahí está cansando la persona botando brazos de otro. Eso es justamente negativo. Vamos a seguir después con los otros cuatro signos. Nos quedan cuatro más. ¿Cragas, Sebastián? Claro que sí. Ah, ahorita tu pelo, pero mi carta. Mi carta. Bonita nada más tiene que ser. Una simplemente si quieres saber algo. En específico. A ver. Vamos a ver. Tenemos aquí el loco. Tenemos el loco. Esta es la carta, como se dice, el loco elido. Es una carta que en este momento significa, si es en el campo sentimental, que no hay decisión, que no hay algo fijo, que no hay algo serio. Si es en el campo económico, en el campo laboral, justamente también con ganas de salir, con ganas de explorar nuevas aventuras, viajes y cosas por el estilo. Estoy con ganas de explorar. Yo estoy viajando en mayo. No, a ti ya, pues, Sebastián, ayúdeme, pues, compadre, ayúdeme. Es celoso, que está todo mal. A ver, a todo esto vos, a ver, saca tu carta también vos, Dani. A ver, la gente ha dicho que tenía que hacer cabello oscuro. ¿Están listos? Ya, ya, ahora sí, ahí está. Es que no es tu pelo, tu pelo no es largo. Pero tome vitaminas el domingo. ¿Qué vitaminas? ¿Todo hace crecer esas vitaminas? Así que no, baby, no, así que no, baby. Nos está engañando, Sebastián. No le sigue así, hay que botar su cabello. Callate, celosa. Exploradora, exploradora. Nora, la exploradora que trabaja en la batidora. Ella tiene incertidumbre, nosotros no. No tengo incertidumbre. Quiero ver si Sebastián colabora en el rey.